Muy bien, querida familia, querida comunidad de fe de este canal en YouTube, Servicio al Prójimo. Estamos junto a Daniel y Matías, a quien agradecemos el tiempo que predisponen de compartir con nuestra audiencia. Hermanos, acerca de la Pascua Joven, sobre esta nueva edición que se va a realizar. Querida, explicarle a todos los padres en qué consiste este evento que se desarrolla durante la Semana Santa, invitarlos, todo lo que tengan para decir. Muy buenos días a toda la comunidad. Bueno, estamos muy contentos y felices de anunciar nuevamente una nueva edición de la Pascua Joven. Este encuentro es preparado por jóvenes y destinado para jóvenes. De todas las dioses y de Formosa, que se va a hacer en el Juan Pablo II, del 28 al 31, en el periodo de Semana Santa. Queremos invitarlo a todos los jóvenes que estén en comunidades, en grupos, y a los que no también, para que se acerquen a vivir esta Pascua Joven, donde vamos a vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y vamos a poder compartir con demás jóvenes otras realidades y vivir la fe, la fe que Jesús nos invita a compartir en este tiempo. Muy bien, Matías, tu experiencia durante varias ediciones de la Pascua Joven, en qué consiste, las actividades, los cánticos. La verdad que se van a encontrar con muchas cosas lindas, se van a encontrar con varias actividades donde van a poder evaluarse también espiritualmente. Y también es una gran oportunidad para encontrarse con Jesús y ellos mismos. Muy bien, esto tiene un costo para que los padres se preparen. También está la posibilidad de encontrar padrinos que quieran colaborar con los jóvenes para esta experiencia. Así es, el costo de la Pascua es 8 mil pesos, donde van a tener alojamiento, va a ser en formato acampada, tienen que conseguir carpa, donde van a tener comida todos los días, donde bañarse, y todas las comodidades que le podemos brindar desde la Casa de Retiro Juan Pablo II. También invitamos a las demás personas que no son jóvenes y son adultos y quieren vivir de alguna manera la Pascua, es colaborando como padrino a padrinar a un chico que por ahí no pueda tener para su inscripción, y también desde la oración, ¿no es cierto? Y también tenemos otro servicio que es el voluntariado, ¿sí? Donde la gente adulta puede ayudarnos en la limpieza, en el cuidado de las carpas, y en muchas otras actividades que tenemos para ofrecer. Muy bien, los jóvenes se pueden anotar, inscribir en las redes sociales, o en los grupos de oración de las capillas, de las parroquias, ¿qué deben hacer? Así es, Mati le va a contar. En la página de Instagram tienen que empezar a entrar, bueno, a los jóvenes ya como manejan mucho esto de las redes sociales, pueden ingresar a Pascua Joven FSA, y ahí se van a encontrar en la biografía, ya se van a encontrar con el link de inscripción, y ahí tienen que hacer clic, ingresar y rellenar los datos para poder ingresar y poder hacer esta Pascua Joven. Muy bien, para concluir esta entrevista, mis hermanos de la Pascua Joven, equipo de trabajo de todas las ediciones, ¿cuál es el mensaje final para los jóvenes y para los padres quienes van a autorizar esta experiencia de 3, 4 días? Bueno, el mensaje que podemos dar es un mensaje de esperanza, ¿no es cierto?, de que Jesús no queda en la cruz, no muere ahí, no es un tiempo de tristeza, sino de esperanza, ¿no es cierto?, esta Semana Santa, la Pascua y todo lo que se va a venir después, es un tiempo de esperanza en donde Jesús nos va a ofrecer y nos ofrece una nueva vida, que podamos vivir en Él, renovados por su Espíritu y por todo su mensaje de salvación. Muy bien, muchísimas gracias por todas las palabras, por los conceptos, por todas las expresiones que han compartido con nuestra audiencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias.